El Banco Central de Nicaragua publicó el informe de deuda externa correspondiente al primer trimestre del 2021, el cual indica que el saldo fue de 12.007.2 millones de dólares, de los cuales 7.001 millones de dólares corresponden al sector público y 5.007.1 millones de dólares al sector privado. La deuda externa total disminuyó en 69.7 millones de dólares respecto al 2020 debido a la disminución de la deuda externa privada de 112.9 millones de dólares, atenuado por el aumento de la deuda pública de 43.3 millones de dólares. Los desembolsos al primer trimestre del 2021 fueron de 489.8 millones de dólares, de los cuales 34.7% provino de los acreedores oficiales. Las principales actividades económicas que tuvieron como destino fueron electricidad, gas y agua con un 31.4%, intermediación financiera 28.6%, comercio 14.2% y construcción 12.9%. Del total de desembolsos, 363.7 millones de dólares fueron para el sector privado y 126.1 millones de dólares para el sector público. El servicio de la deuda externa total fue de 558.3 millones de dólares, de los cuales 502.3 millones fueron pagos de principal y 56 millones de pagos de intereses y comisiones. Del total de servicio pagado, el 86%, correspondió al sector privado y el resto al sector público. El informe resalta que el plazo promedio de la deuda externa de largo plazo del sector privado es de aproximadamente 19 años y la tasa de interés promedio ponderada es de aproximadamente 3.83%, mientras que para la deuda externa pública, el plazo promedio ponderado es aproximadamente de 23 años, incluyendo 12 años de gracia con una tasa de interés promedio del 2.44%. Marcos Medina, Noticias 12.